Vale, yo soy muy chapalante para unas cosas y para otras no. Yo lo paso mal muchas veces si yo voy en un coche y digo tengo que sacar la maleta del maletero, no voy a poder sacar la maleta del maletero o voy en el metro y digo, se me va a colar el pie por el hueco en plan, me monto unas paranoias increíbles. Imaginadse yo la situación ayer por la noche intentando dormir sabiendo que hoy iba a coger un BlaBlaCat por primera vez con peña que no conozco y que iba a coger el metro en Madrid la primera vez por la dormir una mierda. Entonces de aquí esta cara, ¿vale? Quería aclararlo. ¿Qué pasa? Que a mí la vida me está queriendo y no lo entiendo porque yo he llegado a lo del BlaBlaCat una niña más crash, bueno una niña 26 añitos pero y yo que me lo paso muy bien por el canal en plan, yo llego a Madrid y digo, que siga pa'lante, por favor una fantasía de persona, de verdad y digo, venga, ahora al metro, va, es que ya voy a coger metro voy a llegar al piso, me va a salir todo súper bien y que he llegado, que he llegado bien pero también porque me ha soltado en las rosas y no podía coger dirección contraria porque no se podía era como la primera parada entonces es como, estoy satisfecha porque lo he hecho sola y he llegado pero por otro lado tampoco podía equivocarme pero bueno, yo, movimiento CBA Esto hace una serie de vídeos de yo cagándola por Madrid porque claro, yo vivo en un poblado de tres cabras y dos viejos y entonces para mí es un cambio un poco brusco entonces yo voy a ir contando aquí más movidas pa' que después con el tiempo lo vea y me ría de mí entonces yo vivo aquí en el piso con Carlos, el maricón que todo el mundo desea tener y con una checa que bueno, la checa, pues nos he todavía no hablado pero según él es simpática todavía no pero os voy a hacer un house tour pa' los cotillas toco la puerta, doctor, ¿quién es? soy yo ups, qué sorpresa pasa, joder soy yo it's me esto es un sofá esto es una planta la planta se llama Irene, encantada toma un besicópate las vistas increíble efecto, lo sé ¿qué habrá en esa puerta? ¿qué habrá en esa puerta? ¿qué habrá en esa puerta? ¡oh! yo me una vitro me zané mmm, rico gordos madre mía sí aquí hace caca Carlos todos los días hay seducha y no cabe falta apuntar hello it's me y esta es por mi cuarto ese es mi espejo bien y esa es mi ropa y de ahí salí ese se llama Sarvi y este la cama del Carlos y estos somos nosotros perreo intenso la basura el condón ajá para arriba va a ir ¡no! si os estáis si estáis aburridos os suscribís y así cada vez que me paséis algo pues lo veis y ya está os aburrís mucho un montón este es el primero de muchos voy a contar algunos de mis objetivos aquí en Madrid para que cuando termine estos tres meses verlos a veces cumplir algo mi primer objetivo ir a ver la llamada mi segundo objetivo ir a un concierto de María Pelae de Agarreche o de Roy y objetivo ya súper aquí en lo alto es que no ahora mismo pero cuando o sea mi objetivo en la vida es que María Pelae haga un concierto y yo lo rija ¿sabes? en un teatro no sé en mi toma y también ir a un montón de museos no sé por ahora eso ¿sabes? en plan nivel está pues ahí está y ahora va a salir el zoo pues ya está ya está que nos vemos un besito para todo el mundo y ahora va a salir el zoo